Ignacio Giradelli, dueño de Café de Barrio Muy pero muy buenas tardes Y bueno, gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien Y ya te conocemos más de lo que vos crees Porque ya Este es el tercer programa que hablamos de vos Así que Es más, te queremos despedir Queremos verte la cara Un abrazo, nos vemos porque ya hablamos todos de vos Tengo que repasar los videos que subieron A ver qué dijeron Claro, claro, claro Bueno, dueño de Café Café de Barrio Amante de café, catador profesional Bueno, digamos Emprendedor Apasionado de las tecnologías Tenés muchas del mundo De emprendedurismo y obviamente Como bien hablamos contigo Que presentó tu caso Bueno, colaborando con platos llenos De tu organización, donando una parte Que está buenísimo, pero contanos un poco Sobre café de barrio Y así ya nos ponemos en autos con esto Y seguimos adelante Dale, dale, dale Bueno, al principio mirando un poco Los programas previos Decía ¿De qué vamos a hablar? Si vamos a tener una charla de café Una charla de negocios Un híbrido Esto es todo Acá acabamos de la vida misma Somos emprendedores Empresarios Es management empresarial Y dentro de eso Somos personas también Así que Hablamos de Ignacio Y del negocio Nada de política Nada de grieta Acá todo management Buenísimo, buenísimo Bueno, les cuento A ver, yo soy Ignacio Yardelli Tengo 37 años Y la realidad es que Empecé O sea, formación profesional Ingeniero químico Trabajé para empresas Americanas Europeas Y terminé trabajando en Telecom Estuve como 10 años en Telecom Acá en Argentina Gerente de proyectos en Telecom Hasta que En paralelo Ya hace tiempo Quería Siempre fui a emprender Pero Es el discurso de siempre ¿No? Uno emprende Y no sale A la primera vez No sale a la segunda No sale a la tercera Pero al emprendedor Que le da duro y parejo La emboca En algo la emboca Y siempre Emprendiendo con Las pasiones que tenía Y una de ellas Era el café Cuando era chico Este Yo tomaba café con leche Mis amigos tomaban No sé por qué Mis viejos me dejaban Me dejaban tomar café Este De chiquito Así que nada Siempre me gustó Y hace más o menos 6, 7 años Fundé la empresa Fundé la empresa La empresa se llama Guilardelli Café Que es la empresa Con la que comencé Entonces bueno Nada Desde ese momento Para ahora Fue todo creciendo Y siempre Estuvo ese bichito De agarrar Y decir De qué manera Este Uno se puede Distinguir O así Digamos Buscar una No solo una ventaja Competitiva En el ámbito De los negocios Sino también La esencia misma De uno ¿No? De buscar Algo que Que lo gratifique A uno Y de alguna manera Siempre estuvo Ese bichito De Uno hace las cosas bien Genera ventajas Competitivas Mediante Distintas acciones Que hace en la empresa Pero Resulta que Faltaba Faltaba algo Que Algo medio Filantrópico Algo que tal vez Desde el mundo Del emprendedor De una empresa Que empezó Con una persona Que ahora somos 5 Que es familiar De cualquier manera No importa Cuán grande Es Cuán chica Es Siempre Hay algo Que a uno Lo motiva A A buscar A buscar La satisfacción Plena Entonces Nos iba bien Pero no había Una satisfacción Plena Apareció hace Un año y pico Un amigo También consultor Que estaba Con el tema De los sistemas B Sistema B De triple impacto De sustentabilidad Y bueno Nos midió Como empresa Y de repente Un poco Nos dijo Bueno Nos explicó Un poco De qué se trataba Obviamente Nosotros no estamos No somos una empresa B Pero sí Me gustó mucho Digamos Todo lo que trataba Entonces Un poco machió Lo que se estaba viendo Lo que se estaba haciendo En el mundo Y también acá en Argentina Con la necesidad O eso Que no encontraba Desde nuestro lado Desde el lado del café De terminar De satisfacernos Como Como empresa Entonces Nada Me puso en contacto Con mi socio Con un socio que tengo Y dijimos De qué manera Desde el lado del café Que es lo que nos gusta hacer Podemos encontrar Esa satisfacción plena Y ahí fue cuando Nació Café de Barrio Que bueno Es la empresa Que justamente Era el momento Como para poder Destinar recursos A hacer crecer Lo que realmente Queremos hacer Que es De alguna manera Tener éxito En el ámbito De los negocios Pero también Empezar a cruzar Esas barreras Que tal vez Teníamos antes Y que no podíamos cruzar Entonces Nos encontramos Empezamos con los Empezamos a buscar De alguna manera ONGs En donde Podíamos encontrar Valores compartidos Y bueno Dimos con los chicos De la ONG Plato lleno Y bueno Nos interesó mucho Lo que hacían Entonces fue La propuesta inicial Que hicimos ¿No? De En conjunto Ver la manera De poner un producto En el mercado En donde De alguna manera A ver La calidad ya estaba Porque la calidad Ya la veníamos trabajando Hace mucho Como bueno Vos me mencionaste Trabajamos mucho La calidad Catamos café Tostamos café Ingenieros químicos Hay varios O sea Venimos de la UTN Que está atrás Que también Colabora mucho Entonces Es como que Dijimos listo La calidad está Después Estaba faltando Esta otra pata Que era la parte social La encontramos Con los chicos De Plato lleno Y bueno Y nos faltó también Vincular Esas dos patas Y encontramos La parte cultural Que es el barrio El barrio De Argentina Entonces Ahí es un poco Donde dijimos Bueno Busquemos una estética De barrios Tratemos de De ver La forma De De nada De empezar Con algunos barrios Que en este caso Son los barrios De San Telmo Y el barrio De Palermo Que son muy icónicos Y empezar Digamos A trabajar Este nuevo proyecto Y estos nuevos productos De esa forma Es decir Con café de calidad La cafetería especialidad Que hoy está muy de moda Después Obviamente Con una colaboración Una donación Que se le hace A la ONG Que es una donación Importante Y ¿Cuál es el terreno Donde juega este café? En los barrios De Argentina Decimos Argentina Para no limitarnos A Buenos Aires Porque el día de mañana Vamos a estar Seguramente saliendo Con barrios De otras provincias Y cuál es la idea En principio O sea Es empezar Con la ONG Plato lleno En Palermo Y en San Telmo En los barrios Palermo y San Telmo Posiblemente Con la misma ONG Seguir En otros barrios Y también Buscar afinidades Con otras ONGs Que de repente Apoyen otras causas O encuentren Desigualdades En otras áreas Y también poder Incorporarlas A este proyecto Entonces bueno Hicimos un lanzamiento Hace un mes y pico Y ahora teníamos Unos temas De negocios De viajes Ya volvimos Y ahora le vamos A empezar a dar con todo Porque bueno Aparte se viene el frío ¿No? Así que es el momento Claro Y tenés El tema es Un producto determinado O lo que vende La O tenés Esto no es decir De Palermo y San Telmo Es una Una cafetería O un negocio Una tienda Específica O un producto determinado Son productos Claro De la venta De ese producto Se dona Por eso digo Para que quede bien Claro Porque yo tenía entendido Que la de la venta De un producto Era un porcentaje Lanzaron una línea De productos Para colaborar Con platos Es correcto Es correcto Son dos cafés Son un café Del barrio de San Telmo Y un café Paquete de café De cuarto de kilo De uno de San Telmo Y uno de Palermo Y se dona Un porcentaje De la venta Neta A la ONG ¿Sí? Y están Tanto en verano Como molido Así se puede Y las empresas Pueden comprar Digamos Porque está bueno Que lo promocionemos acá Que digamos Sí, totalmente Porque esto después Lo replicamos ¿Cómo llegan a comprarles A ustedes Para que más gente Se entere Más gente les compre Y Dos comentarios Ahí Diego pone Que son blends Inspirados en los barrios Desde ya Era justamente El barrio Es el terreno Lo que dijimos fue Agarrar y decir Bueno Palermo Que es más como innovador Y qué sé yo Trajimos un café orgánico De Colombia Que es un café Espectacular Y después Con Santelmo Que es como más La parte céntrica De Buenos Aires Utilizamos algo Más clásico Que es el café De Brasil En Argentina El 90-85% Del café Que se importa Es de Brasil Estamos muy acostumbrados Al sabor Del café brasileño Entonces Lo que hicimos fue Asociar a Santelmo El café de Brasil Y a Palermo Que es como un poquito Más innovador La cuestión Trajimos el café De Colombia Así que Hay una asociación De barrios A cafés Con respecto A lo de las empresas Como bien preguntabas Esto está abierto Al público ¿No? Cualquier persona Puede comprar A través de la página De internet Que es cafebarrio.com.ar A través de Instagram O incluso Pasar por el local Tenemos un mini tostadero Que queda en Avenida Juan B. Justo 4428 Están invitados Obviamente Y obviamente Que para empresas Es muy importante Porque las empresas Que se encuentran interesadas Están apoyando A toda esta causa Que de nuevo De nuevo Hacemos hincapié Y lo mencionábamos Justo antes No es solamente la causa Es un café de calidad De muy buena calidad Es un Hay Hay algo cultural Atrás Vamos a estar haciendo Diversas actividades Culturales De hecho El café se va a estar Colocando también En librerías En bibliotecas En centros culturales En distintos lugares Y Y bueno La tercera pata Que es obviamente La social Y es la que nos motivaba A generar Este nuevo Este nuevo proyecto Así que sí Para las empresas Obviamente Que están invitadas A participar Pueden Ya lo veníamos pensando Que esto puede estar Como es Puede ser Tranquilamente Un regalo Para regalos empresariales Incluso para Los empleados La verdad que Nada El café Es Hoy más que nunca Está creciendo mucho El consumo Y el consumo Sobre todo De calidad Cafés que no son Torrados El café Torrados Que se encuentra En el supermercado Que es Digamos Un café medio De media calidad Baja calidad Que le agregan azúcar Y es bastante Perjudicial para la salud Y bueno El café Si es en grano O una molienda media Que sería una molienda Que aplica Para la mayor Variedad de cafetera Que tenemos Nosotros en casa Desde ya Que si querés Tenés una máquina Espreso Bueno Te lo llevas en grano Y te lo moles vos Por supuesto Claro Yo soy el El que lleva en grano Por ejemplo Yo soy el El fanático de café En grano Por eso pregunté ¿Sabés qué? ¿Y cápsulas tienen? Cápsulas no tenemos O sea Cápsulas no tenemos Porque es una inversión ¿No? Sacar cápsulas Con un packaging Propio Y demás Es como En estas cuestiones Ya está medio La curva de aprendizaje Realizada Por las Anteriores empresas Que te mencionaba Y por cómo es el mundo Del café Hay tantos Tostadores de café Ahora en la Argentina Y en el mundo Que las cápsulas Llegan en un nivel Cuando ya Maduró un poquito Todo lo anterior Cuando ya tenés Ciertos ingresos Ya el círculo Está cerrado Ahí podés salir Con cápsulas ¿No? Y ahí Con el tema Porque hay experiencias De empresarios De café Que después se pusieron Su propia Su primer tienda La segunda Después la franquicia Tienen Esto ya te pongo Como empresario Como emprendedor De poner sus propios Locales De cafetería O tal vez No están Los planes Y a veces Tenemos el sueño De hacerlo O la proyección O no Totalmente No está dentro Del plan Sí Está buena la pregunta Mirá Nosotros hicimos Un análisis En su momento De digamos Che Porque es verdad Como decís Ahora está muy de moda El café Es decir Un local Un espacio chico Con esto de la pandemia Las cafeterías Se redujeron ¿Qué es eso? De digamos De alquilar Tantos metros cuadrados Interiores Algo chiquito ¿Sí? Y que la gente pasa Lo levanta el café Lo toma en la vereda O se lo lleva Está muy Eso Entonces se buscan Espacios chicos La realidad es que Hicimos un análisis Y Y está como medio agotado El recurso De la cafetería Ya sea chica Grande Siempre Si tenés una buena propuesta Te va a ir bien Pero tal vez Lo que estamos buscando Y es una posibilidad Para que justamente Ingrese Café Barrio También Es como un nombre Más genérico Por ejemplo Res Tuvo un montón de éxito Con la adena de la guía Está por todos lados Sí, sí, sí Conocen Bueno Entonces nosotros Tenemos una marca Ya registrada Que se llama Grano Grano Café Y tal vez Justamente La idea es Empezar con algún Flagship Point Ahí un puntito Inicial En donde Se puedan encontrar Diversas Diversas Tal vez marcas De café Y no sabemos Si entregar café Bebida En principio Sería como algo así Como Bonafide O en su Original Mi abuelo Mi abuelo Trabajó en Bonafide Y era Era el de café El original El original Sería Sería eso Porque viste Bueno Ahora vas a Café Martínez Bonafide Y te podés comer Un sándwich De minareza Casi Digamos Sería más Eso de la persona De barrio Que va Y busca Un café Determinado Y lo pide Molido O en grano Y se lo lleva Ese modelo De negocio Funciona muy bien Lo tenemos ya Analizado Y iría muy bien Entonces Respondiendo a la pregunta Tenemos ganas De aparecer Con un pequeño local En donde se muestren Distintas marcas De café Entre ellas Café de barrio Y la gente Pueda ir Y solicitarlo Y llevárselo Ya sea en grano O molido Para una determinada Cafetera Empezaríamos por ahí Sí Pero está dentro del plan Qué bueno Qué bueno Sí Siempre Para Que no Nos conocés Nosotros acá Hablamos siempre De temas De management Empresarial Nuestro propósito Es ser la caja De herramientas Digamos De los empresarios Pymes De emprendedores Y parte de la historia Y todo lo que nos vas contando Son herramientas Y tips Que le vamos dejando Es la Cómo trabaja la cabeza De unos emprendedores Y cuando hablabas Del tema social Por ejemplo Decíamos No porque empezó Con uno Y somos cinco Y la verdad Que uno Cinco O diez Pero te das cuenta Que se puede hacer Se puede emprender Se puede tener una empresa Se puede ser Socialmente responsable Y más Podés tener un plan De responsabilidad social Empresaria Siendo Estas cinco personas Que vos indicás No tenemos que ser Doscientas Cincuenta mil personas En una compañía Para poder emprender algo O volcarse al tema Como en este caso Esto que están haciendo Con plato lleno No digo Que está muy bueno También Ya que estás También en la reunión Está buenísimo Y gracias Por traernos A Ignacio Que toma Viste Habla más rápido que yo Toma Cafeína desde chico Entonces está Súper acelerado Todo el tiempo Ya me di cuenta Yo también Yo tengo con mi tacita Mi tacita De linkedin Pero en mi tacita De café Acabo de traer Mi café Número 230 Del día A Ignacio Tenemos que darle Un tilo Así para Bajarlo Pero es de mi club Yo soy del club De Ignacio Es más Me tuve que moderar Sabés que Esto de hacer vivos En linkedin Que un día te vamos A invitar a hacer Un vivo en linkedin Que ya le digo A Tincho Que nos conecte Los whatsapp Pero Hacemos los jueves Tenemos dos programas De vivos En linkedin live Y ahora estamos pasando Los siete Dije Diego Que estamos Linkedin live Los pasamos en simultáneo Por youtube Pero empezamos con twitch El jueves pasado Que todavía igual nada Es un nada mismo Pero empezamos a probar Las plataformas Que nos estamos pasando Linkedin La principal Y el canal de youtube Y el twitch Al mismo tiempo Se pasan las tres Al mismo tiempo Pero Diego Creo que no lo sabía Lo de twitch Porque creo que no lo dijimos A nadie Hoy lo comenté Al inicio del programa Pero La idea Es esto Digo Como Podemos mostrarle A la gente Que se puede hacer Y que podés tener Un plan de responsabilidad Social empresaria Que podés Bueno Ellos están asignando Dos productos determinados Con calidad Con historia Con un tema cultural Y todo Que tiene que ser negocio También para la compañía Pero atándole una causa social Como Bueno Y sobre todo Con platos llenos Que ahí es donde unimos Los dos mundos El tuyo Que estás Somos representantes Bueno Estás trabajando Con los chicos Del plato Y colaborando Y el de Ignacio Que es el mundo del café Sí A ver A nosotros Más allá Del tema De la ayuda económica Y que queremos Que les vaya bien Porque La verdad Que tiene un equipo Buenísimo Y el café A ver Yo estuve en la degustación Yo también sé Que tomar mucho café Está bárbaro Honestamente Es un producto De súper Súper calidad La verdad Es que Me gustaba Traerlo Un poco a colación No porque Estén trabajando Con nosotros Sino Porque es La demostración Práctica Y el caso De éxito De Una pyme Un nuevo blend Algo que está Funcionando Como un nuevo producto Y una empresa Que tomó la decisión De decir Bueno Yo con este producto Además quiero Tener un Un fin social Y además quiero Tener O sea Contribuir A que se desperdicie Menos alimento Y que El ambiente Se conserve mejor Y Realmente Todo arranca Con la decisión Después hay que Instrumentarlo Pero Cuando uno Tiene la decisión Y la convicción Y la organización Tiene la decisión Y la convicción De lograr ciertos Efectos Digamos A través De su De su accionar Todo Todo fluye Mucho más fácil Con los chicos Estuvimos No sé Como No sé Seis meses Más o menos Planificando Lo que iba a ser El evento De lanzamiento Y hablamos del contrato No sé si 15 minutos Y todo el resto Fue No bueno Vamos a hacer el lanzamiento Vamos a traer tal cosa Y vamos a poner tal otra Y vamos a poner un banner Y así Y con una Proyección Y pusimos O sea Pusimos la cabeza Mucho más En productivo En que los dos queríamos ir para el mismo lugar Que en ver No bueno Pero cuánto me vas a dar Y entonces Cómo vamos a hacer Y eso Justamente se logra Con Organizaciones Convencidas Y eso Para mí Siempre arranca De la cabeza Para abajo Es más fácil Cuando los líderes De una organización Están convencidos En ir hacia un lugar Comunicarlo Y transmitirlo Para abajo Que cuando quizás El último Escalafón Está queriendo Que la empresa Mejore su impacto ambiental Sí Sí ¿Sabes qué? A mí me pasa Que Bueno Mi 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 core de negocio Es la PyME Mi buyer Persona Es el dueño De la PyME Pero siempre que hablamos De la PyME Es La empresa Que tiene 200 empleados 50 empleados 700 empleados Que son PyMEs también O sea PyMEs industrial El B2B El B2B2C El B2D Con distribuidores Canales Bla 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 Ahora Está buenísimo Que todo lo que ellos Están haciendo Y que me dicen Bueno Empezó uno Somos cinco O sea No dijo Somos cinco mil Entonces Están Encarando Eso quiero transmitir Que está buenísimo El valor De lo que están haciendo Porque Que sea rentable Que le vaya bien Como negocio Que está buenísimo Y que así tiene que ser De hecho El espíritu Cuando hablamos De triple impacto Más allá del impacto Ambiental y social También tiene impacto Económico Porque la empresa Tiene que subsistir Genera empleo Y está perfecto Y es como corresponde Somos empresarios Tenemos que Que nuestra empresa Tiene que ser buena Y ser rentable Porque si no Estamos en un gran inconveniente Pero que No hace falta O sea Cualquier emprendedor Que tenga la decisión De hacerlo Que pueda A eso voy Al ejemplo De que son cinco personas Y que pueden tener Externos O freelancers O distribuidores O lo que sea Que obviamente Las cadenas Seguramente Se empiezan a contar Es más gente Que compone Al universo De la empresa De café Pero La verdad Que digo Bueno Que esas cinco Esas cinco almas Están Emprendiendo algo Y colaborando Y con un plan Con una estrategia Y con un lanzamiento Y con un desarrollo De productos Para que tenga Impacto social Y colaboran Y son cinco Por eso te estoy diciendo A mí me pasa Que hablo Con los procesos Comerciales Hablando del mundo Gastronómico Hablando del mundo gastronómico Hablando del mundo gastronómico Y que se distribuye Por todos lados Azúcar Y las bodegas Está todo buenísimo Son todas Megas Todas grandes Tienen Mega plantas De producción Mega Todo mega Y tal vez Encontrás empresas Que son muy grandes Y no tienen un plan No digo que estas Que acabo de nombrar No lo tienen No hablo de eso Simplemente digo que Muchas veces No tienen otras pymes Que conozco Que son grandes Más me que pi Como le llamo No tienen un plan De responsabilidad social Empresaria Y está buenísimo Ese ejemplo Que no hace falta Tener la superestructura Ni ser Como te digo Quintiscientas personas O sea La decisión Como ustedes Los dos están diciendo Más o menos lo mismo La decisión Hacerlo El emprendimiento Unir cabezas Y unir mundos Y ganas Y ganas de hacerlo Y bueno Y obviamente Que prospere Y para que vaya bien Para que Esto crezca Y colaboren Y que a la empresa Le vaya bien Y que con eso Que le va bien También colaboren En este caso Con plato lleno O con la que sea Obviamente Pero estamos hablando De plato lleno En este momento Está de la mano de Ivo Y esto Están emprendiendo juntos Está buenísimo Así que felicitaciones Y que lindo que lo hagan Gracias Juan Y desde ya Que un poco Lo que también agrego Nosotros Nosotros Tomamos Justamente Venimos De donde venimos Tenemos una muy buena Automatización Para lo que es Nuestra Nuestra pyme Chica Estamos muy automatizados Y eso nos da Nos da la posibilidad De De tener tiempo Como para Ver estas cuestiones Y poder mirar Al futuro No estamos tapados Con Las operaciones Con la operación Diaria Tenemos un muy buen trabajo Utilizamos muchas herramientas Ágiles ¿No? Que yo vi que En algunos Ya han hablado Acerca de eso En otros En otros programas Utilizamos metodología Kanban Para todo lo que es Las operaciones Estamos como muy Organizados Entonces Es como que Somos muy eficientes Cada una de las cinco personas Que componemos la empresa Aparte de Las partes Que están Tercerizadas De alguna manera Y después Otra cosa que quería acotar Es eso que decías De que El mito De maximizar La rentabilidad Es decir Nosotros Necesitamos tener Rentabilidad Por supuesto Para subsistir Pero No maximizar La rentabilidad O sea Una rentabilidad Que nos permita subsistir Que nos permita crecer Pero no es solamente La rentabilidad Sino que están Estas otras Patas Que hablamos Que son Mirar Al lado Mirar al prójimo Mirar Hacia donde se dirigen Nuestra empresa Y el resto De las empresas Que componen El ecosistema De café Entonces bueno A partir de ahí Es como Nació Esto Que bueno Sabes que Viendo Todo el empuje Que tienen Cuáles son Los próximos pasos De la empresa Esto ya Es un hecho Ya está O sea A donde Están enfocando De acá A un año A tres años No hablemos de diez Nada porque Argentina Medio complejo Para eso Pero digo Cuáles son los próximos pasos O proyectos Que tienen ahí En cartera Como para lanzar No a ver Con café de barrio Con café de barrio No con la empresa Con lo que sea Con lo que vos digas Ah no Bueno La empresa En realidad con el café Nosotros lamentablemente No nos podemos hacer Mirar a tres años Si yo te muestro Si yo ejecuto Los audios de whatsapp Que tengo De nuestros importadores Espero que no tengan relación Cabrales puede importar café Porque el café Es un producto importado El café no crece acá Y ahí estamos en un problema Digamos Se importa el café Y lamentablemente Hay muchos problemas Con las importaciones Entonces La realidad es que Muchas veces Hay que hacer algunos Malabares Para sortear esos obstáculos El año pasado Tuvimos Hubo un problema muy grande De desabastecimiento De café verde Nosotros lo que hacemos Es tostarlo el café Y bueno Obviamente comercializarlo Y ahora estamos pasando Por una etapa también De faltantes de café Entonces Es un La situación no es la mejor No podemos agarrar Y decir Quiero café de De Hawái Hawái se hace café Quiero café de Uganda Nos tenemos que conformar Con los cafés Con los países Que confían en nosotros Que saben que le vamos a pagar Unos meses después Etcétera Etcétera Pero no Con respecto a café de barrio Nosotros lo que estamos haciendo Es el despliegue físico Estamos contactando A los distintos puntos de venta En donde vamos a estar Comercializando el café Así que las novedades Que van a ver Son Que vamos a estar En distintos puntos En Algunos Shoppings Seguramente En algunos negocios Que comercializan café En los shoppings Obviamente En distintos lugares Céntricos Importantes Como en el mercado De San Telmo Distintos puntos Donde ya tenemos Todo hablado Como para estar Y después está la venta online Tenemos Bien diferenciado La venta online Que está súper productiva Utilizamos la plataforma De mercado Shops De mercado libre Para llegar a Jujuy En un día Y a Tierra del Fuego No llega a mercado libre Pero Sí a Neuquén O a cualquier otro lado Es decir A todo el país Como trabajamos Con la empresa Madre Y la del café Que es así Utilizamos por eso Esta plataforma Y No es vender en mercado libre Sino es utilizar La plataforma Logística De mercado libre Así que Online estamos De esa manera Y físicamente Estamos haciendo Ese despliegue Para estar En distintos puntos Que Nada Fueron elegidos Porque Son afines Al producto Que comercializamos Pero por el momento No miramos más allá Estamos en eso Muy bueno Muy bueno Y En el caso Tiro Una pregunta Y una No digo Sugerencia Pero voy a preguntar Vamos a hacer dos preguntas Y no nos queda mucho tiempo Pero te pido Respuesta breve Porque ya se termina El probante Nos comió el tiempo Una pregunta En el caso De Este crecimiento Que estamos diciendo Van a utilizar También Pueden hacer Café Con marcas O sea Marca blanca O sea Si viene una empresa Y te dice Me desarrollás Una marca de café O sea Viste como la La moda Hace cápsulas La ropa Hombre De Diego Núñez Una línea Cápsula Puedes hacer Para una marca De ropa Que tenga su café O por Estirando cosas Mías raras Pero bueno Soy raro No bueno Sí Sí Igual Le pegate en el palo Porque nosotros En realidad Hacemos marca O sea Nosotros le hacemos El café A algunas marcas No les menciono No les importa Pero Pero le hacemos El café A varias marcas Que son importantes O sea que En el mundo del café Tienen más renombre Que nuestra propia Marca madre ¿Sí? Claro Nosotros Nosotros hacemos Ese café Con lo cual Sí Le podríamos hacer Café a cualquiera El tema Es que no estaría Marcado Dentro de café de barrio Porque café de barrio Se tiene que dar a conocer El consumidor Tiene que saber Qué es lo que está consumiendo La calidad que tiene Y qué A dónde Está destinando esos pesos Está buenísima Esa es la propuesta Sí Así que La marca blanca Sí La hacemos Desde la Desde nuestra Empresa madre Pero no Desde la marca Café de barrio Porque café de barrio No se toca No, no Eso es La pregunta Era para Ignacio Y la última pregunta Todos los Para Ignacio El empresario Digamos No importa Si era Con qué marca Yo hablaba Al emprendedor Empresario Y la otra pregunta También al empresario Emprendedor Sabes que En todas Yo me fui metiendo En el mundo deportivo Amateur Obviamente Yo soy un señor grande El nono se mete A hacer pavadas Deportivas Y hace tres años Que participo En Hago triatlón En cosas raras Y todas las dietas Y todas Los nutricionistas Y cuando lees cosas De running De ciclismo El café Lo recomiendan Como una buena vida O sea Todo lo que piensan Al contrario De lo que muchos piensan El café Tiene muy buenas propiedades Pero no hay ninguna marca De café Que esté Metida en el mundo deportivo Y no hay ningún blend No hay ningún blend Que entonces Yo Ya que te conozco Te acabo de conocer Pero digo Y te veo Siempre Como yo soy medio Deforme mental Digo Che ¿Por qué? ¿Por qué? Me sale mal Hay algo que Me agarra una tara mental Y digo ¿Qué pasa Que no hacen Una marca Para el deporte? Que esté Por la cafeína Por todo Sin azúcar Es justamente Lo que vos hacés No lo estás tostando Para azúcar O sea Tiene las propiedades Que necesitan Que necesita el deportista Para sus desayunos Y mientras no les cargue Dos kilos de azúcar Está buenísimo Y hasta lo recomiendan Los nutricionistas Lo recomiendan Los médicos Para el corazón Para el rendimiento Porque tiene el porcentaje De cafeína que necesitar O sea Todo bueno Propiedades antioxidantes Propiedades antioxidantes Antioxidantes O sea Todo bueno Ahora No hay ninguna marca Que se suma al deporte Sí Bueno Está buenísimo Lo que decís Y ya cerrando Mirán Yo hago surf Y un poco lo que vos decías En el surf tampoco vi Veo mucho Red Bull Distintas cuestiones Y en el surf No hay nada En el mundo Asociado al café Pero está Está llegando Te estás anticipando Porque es lo que se viene Ahora empezar a aparecer Yo ya estuve escuchando Yo que viajo bastante Vine de Colombia Ahora de Europa Y se está viniendo Así que sí Sí Es sano El café en su justa medida Y es recomendado Para los deportistas Como decías Así que Ahí está Bebida de café para gaming Esa es otra también Que es más para los públicos Más jóvenes Para los públicos También También Es algo que Para los e-sports Ahí lo menciona Diego Sí Totalmente Es muy aplicable Para todo El café Tiene una connotación Absolutamente positiva Con lo cual Está todo Lo que pasa es que Bueno No podemos atajar todo No se puede atajar todo Bueno Bueno Dale Ponete las pilas Es así Está bien Bueno Ignacio Un gusto Realmente tenerte En el programa Y que nos hayas dado Ahora cuando Tincho Nos conecte Los whatsapp Ya estamos en contacto Y después un día Cuando tus tiempos Los permitan Hacemos un linkedin live Diego Nunes Muchísimas gracias Por traernos a Ignacio Y por todo lo que hacen Con plato lleno Ignacio Muchísimas gracias Por participar Y por todo también Lo que hacen con plato lleno Que está buenísimo Y muchos éxitos Y danos más info Para ponerlo en el Instagram Todo lo que nosotros Viralizamos Lo que podemos Desde nuestro lugar humilde Tratamos de viralizar Todo lo que podemos Así que vamos con todo Bueno Muchas gracias Gracias a ustedes Por invitarme No, por favor Y a todos ustedes Muchísimas gracias Por seguir